Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo agregar una foto de fondo a la historia de Instagram. Bien, si habéis hecho una foto que os gusta mucho para subirla a la historia de Instagram, pero queréis ponerle un fondo, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo. Esta configuración es valida tanto para el iPhone, iPad como cualquier smartphone. Bien, nos meteremos en Instagram y pulsaremos para crear una historia. Imaginemos que tenemos esta imagen de aquí y queremos añadirle un fondo, porque no nos gusta que se vea todo blanco, solo queremos que se vea una parte blanca. Lo que haremos es lo siguiente. Nos iremos a la galería, aquí como veis tenemos la foto, y escogeremos otra imagen para poner de fondo. Imaginemos esta. Lo que haremos será pulsar sobre los tres puntitos y vamos a pulsar copiar. Ahora volveremos a Instagram, pulsaremos el texto y daremos doble clic y aquí pondremos pegar. Como veis la imagen ya se nos pega, lo pondríamos lo grande que nosotros quisiéramos y ahora mantendríamos pulsada para llevarlo al fondo. Ahora lo que podríamos hacer, si no nos funciona, es irnos otra vez a la galería, escoger la imagen que nosotros queramos, que era esta de aquí, y repetir el proceso, pegarlo aquí. Y como veis así ya tendréis un fondo para vuestra historia de Instagram. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.